Música Las doce y media, salto de la cama, hace sol Me lío un cigarro mientras que cago un ladrillo Pensando en darle un toque a alguien y en comprar un litro El día está de puta madre pa' hacer vagabundo y tengo diez pavitos Entro en la agenda y qué coño, está vacía Me rasco la cabeza con el índice y no entiendo Marco de memoria pero el número lo intento con otros pero es lo mismo Puto chisme, me visto y me piro Mi viejo no está, dejo una nota como en casa de mamá Me pillo una birra de la nevera y salgo pa' afuera Ni un alma como si Televisa en Madrid y Barça No encuentro a nadie en su casa y está todo cerrado Es raro como una nota con pescado Ni un puto coche que pase, ni un puto perro Me está entrando un mal rollo por el cuerpo que no sé cómo explicar Qué ansiedad, dónde está el ser humano Acabo en posición fetal, tumbado en ese portal Temblando, algo es seguro y es que necesito un trago Me lío a coces con las chapas de un supermercado Borracho dando gritos, preguntando dónde estáis Llega la noche y no hay cambio, sigo solo Me siento como Robert Neville, no como Will Smith Pero si mi hijo puta y un poco más gordo Hola, 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 hola ¿Qué hay aquí? Hola, hola ¿Eh, bol? ¿Dónde está todo el mundo? Hola, ¿dónde está todo el mundo? Hola, hola ¿Dónde está todo el mundo? Hola, hola ¿Dónde está todo el mundo? Tengo lo que quiero cuando quiero Se ha acabado la crisis por fin Mantengo largas charlas con un árbol, le llamo Agustín Con las barbas como el de la vida es así El moody water fuerte en el Mercedes del alcalde Y pa' acá, pa' allá, tengo todo el tiempo del mundo Voy a regar un huerto que he sembrado en el Villamarín Tacho el calendario para no volverme loco Si el día está bueno me iré a hacer footing en pelota Si estás en el parque a la sombra hasta que despiertes Juego una pared, juego otra pared Días enteros en la cama de la biblioteca con cojines grandes Leyendo libros que jamás comentaré con nadie Ayer soñé con un filete enorme De puta mierda no volví a probar a carne Por la ciudad vacía, curvas a 90 sin carnet Jugando al San Andreas, ya ves Hago candelas con los coches de los tíos Porque nunca me cayeron bien los tíos Me siento a veces como un Robinson urbano En esta isla tan grande como un planeta Día tras día, solo, siempre preguntándome ¿Dónde coño están, tío? ¿Dónde coño están todos? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Nada, nada Nada, nada Nada, nada Nada, nada ín